Hola amigos de Reality Chismes y Más En esta temporada 7 de Acapulco Short que se grabó en febrero Era sabido que Potro se le había declarado a Michel Viet en el programa que ambos conducían La relación se veía fuerte a pesar de los señalamientos por la gran diferencia de edad Y bueno, aún con relación Potro decide ir a las vacaciones Y el caso es que en un reciente avance de Acapulco Short Somos testigos de que Karim y Potro se empiezan a desconocer de nuevo Y como en los viejos tiempos Todo iniciado porque se pasan de copas Ella le empieza a cantar una canción al oído que tenía las palabras te amo Y le empieza a dar besos en el cuello Mientras que Potro le pide que se detenga Que al final le termina dando igual a la matrioshka Chile aparece y se da cuenta del momento Y reconoce que hay tensión sexual entre ellos Y es que los dos reconocen que si Potro no estuviera con novia Ya sabrían como terminaría ese momento Al final Potro no niega que pueda pasar algo con Karim A pesar de que ella había mencionado al inicio de las vacaciones Que cuidaría del tesorito El cual había pasado por manos de un cirujano Para volver a ser señorita Y bueno amigos, como saben Jagu y Mane se van a pelear durante el carnaval Y la gente fue espectadora de ese momento Por lo cual hay una escena de ese momento exacto Donde se escucha que la gente le llama Tóxica a Mane Y bueno amigos, suscríbanse para más noticias Cualquier otra novedad estaremos al pendiente ¡Gracias! 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 ¡Gracias!